Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más del curso de DaVinci Resolve. Vamos a ver cómo funcionan el temita de las máscaras en este programa. En este caso un ejemplo muy sencillo, voy a intentar quitar lo que aparece en la pantalla del móvil, vaya, y poner otra cosa de fondo. Lo de siempre, marcamos el clip y nos iríamos al módulo de fusión. Aquí lo que voy a hacer es, tenemos dos formas, podemos aplicar directamente el efecto fuera, que sería el efecto de recorte o directamente aplicándolo al clip, que es lo que yo te recomiendo. ¿Cómo lo hago? Tecla Shift más espacio y entonces marcaremos la herramienta de polígono. Le doy a aceptar, a añadir, vaya, ¡pumba! Ahora he perdido la imagen. ¿Esto qué quiere decir? Lo que me está haciendo ahora el programa es aplicar directamente la máscara a todo el clip. Si yo ahora hiciera aquí una figura, vemos qué es lo que me está mostrando. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo en este caso? Voy a eliminar las marcas que hemos hecho y es desconectarlo del módulo de entrada. Lo desconectas y lo ves entero. Una vez que lo tengo visible, con la tecla Ctrl más la rueda del ratón, puedo hacer la vista previa un poco más pequeña. Y ahora lo que hago básicamente es marcar el espacio que me gustaría eliminar o que me gustaría tapar. Cerramos el círculo y ves que con el ratón podemos ir un poquito ajustando las marcas a la pantalla. Esto, como siempre digo, hay que hacerlo con un poco de mimo, cariño y no rápido y feo como lo estoy haciendo ahora. Es para que lo veamos simplemente. Entonces, una vez que más o menos nos cuadra, pues ahora sí que puedo coger este cuadradito, el de la parte de la derecha, que es la salida, y me lo llevo a la línea de entrada, lo que sería a nuestro clip original. Ostras, hemos conseguido el efecto contrario. Me está enseñando simplemente lo que hemos recortado. ¿Cómo lo soluciono? Dándole dentro del inspector al botón de invertir. Ahora mismo acabo de eliminar todo lo que hay en el cuadrado que hemos marcado. Con estas herramientas podremos ir jugando, pues elegir si queremos una línea curva, podemos agregarle más puntos de anclaje para ir modificando la forma. Pero con esto en un momento lo hemos conseguido. Evidentemente, esto hay que hacerlo un poquito mejor porque si ves el móvil, en este caso se está moviendo. Aquí hay momentos en los que el clip, vemos que va hacia arriba. ¿Qué habría que hacer en este caso? Pues marcaríamos en este punto donde pone centrar, haríamos un fotograma clave y cuando el móvil sube, lo que haríamos es seleccionar todos los puntitos de anclaje y veis que aquí aparecen las flechitas para desplazar la figura. Pues bueno, esto habría que hacerlo con un poquito de mimo, pero vemos cómo nos quedaría bien la imagen. Entonces, si ahora me voy al módulo edición, vemos que aparece la pantalla totalmente en negro porque ahora vemos cómo el recorte ha funcionado. Desaparece toda la imagen que había dentro del teléfono. Pues si yo ahora llevo otro clip a la línea de tiempo y ponemos el clip con el recorte encima, podemos ver cómo la imagen la elimina del clip con el recorte y se puede ver lo que tenemos debajo. Si esto ahora dentro del apartado inspector, pues lo ajustamos un poquito. Parece que estemos viendo la película de a todo gas. Obviamente, si a esto le aplicas algunos efectos, como ya hemos visto en anteriores vídeos, pues puedes conseguir efectos muy chulos. En fin, espero que esto te sirva para hacer recortes en los clips de una forma súper fácil. ¡Y nos vemos en el siguiente! ¡Ciao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!